La Riven pensaba que la iba a abandonar, nunca te abandonaré, aunque sea suscriptor de Kerios en vez de dejarlo a Soad ¿Por qué no tapas el mapa de unas nomás? Nah, porque se pierde el contenido didáctico Y yo estoy aquí para reventar cabezas en Ranked, pero también para enseñar ¡Tapa, tapa! ¡Cállate, Riven! No se tapa aquí, loco, ¿qué pasa? Si tapo, no subo a YouTube No quieres presumir delante de 100.000 personas de tu Riven Si tapo el mapa, no lo subo Mira, mira Se emociona, se emociona Uh, uh, uh 2-12 ayer Ay, Dios mío Eso TP Belkoth, ¿cuántos puntos tiene? ¡Ay! ¡Ay! Le voy a intentar pegar un tornadito o algo, ¿vale? Para recuperar vida ¿Dónde está el lead? ¿Dónde está el lead? Un poquito raro eso, porque... El tío fue muy a pincho Hacia el seto Y eso me hace pensar que está el leasing ahí Ya sabéis que Belkoth tiene unos costes de maná Bajísimos Se pone a spamear habilidades Como un loco Le paramos la Q Y la W también se la paramos Eso también se lo paramos Le paramos todo, en verdad Menos la ulti La ulti no Estoy estremeando todas las tardes, gente Otra española Cinco y media ¿Vale? Va a venir el lead No tengo W ¿Sabéis el problema? Es en plan Sí, le paras todo Pero ¿qué pasa? Y aunque yo le pare todo Él tiene CD de cinco segundos Y yo de treinta segundos Se va este también, bro Hostia Bro No me esperaba la puta Riven ahí O sea, la Fiora Tenía que haber pingueado No te digo seguirla Porque igual no le merecía la pena seguirla Prefería frisear o lo que sea Pero pinguear sí, coño El pingueo no hay excusa, gente Para no pinguear, man No tiene TP Así que voy a pusear, ¿vale? Si no, nos hacíamos La partida, yo creo ya, ¿eh? Nos llevamos una doble ahí Re loca Voy aquí Buah, le he dado doble Buffo a ese tío Buah Espérate que no se me muera este man, ¿eh? Estará guardeado aquí Ah, tío Joder Es que Se lo va a millar Se lo va a millar Pero Ah, me está diciendo Que tenía que haber gastado de doble No llegaba, ¿eh? Tenía que haber entrado el tío Cuando he entrado yo O sea, yo ya me estaba yendo Y ha vuelto a entrar Y es en plan Si hubieses entrado de una La matábamos Vale, se complica la top lane, ¿eh? Cuidado, gente Cuidado Buah Muy tarde, ¿eh? Avisé muy tarde Pero van, ¿eh? Chavales A ver si Si consiguen escapar Avisé un poquito tarde Pero yo creo que a tiempo No Avisé, bro Lo que pasa es que Avistar ha dado demasiado Vale, acabo de guardear El El seto de top, ¿eh? Le tengo que pegar Un par de Qs Antes de intentar Hacerle full combo Porque no le mato Y ya de eso sería Dios, ¿eh? Vale, me ha reventado ¡No me quite los huevos, loco! Es nivel 6 este, tío Uf Tanqueé de más, ¿no? Joder, como he tanqueado tantísimo, chavales Me comí la pasiva del Belkoth, ¿no? Con papas A ver, esto es súper arriesgado, gente Igual me muero Si me viene el Lee Sin, ¿qué hago? Como ya ha pasado como 4 o 5 segundos Desde que mataba a Belkoth Me meto para adentro y me suicido Si me viene por aquí Me suicido Pero pillo la placa antes Y yo me muero Pero me la suda Porque no le pasa a nadie Belkoth, ya sabéis que, bueno Es pesadillo La verdad Tienes que estar esquivando Todo el rato No va a estar casi manado Vale, le paramos la Q La habéis visto ahí Se la paramos perfectamente Muy importante pararle la Q ahí Porque el tío nos mete la Q Nos mete la ulti Nos morimos fijo ¿Qué pasa? ¿Quedes quedar aquí también? Yo es que quiero pillar Esto es risky de pelotas, eh, bro Que tiene ulti todo Vale Que sueños te esperan Ufff Que cabrón A ver Me lo merezco Me sirve ¡Hostias! Que está el Lee Sin ¿Cómo le he esquivado eso, eh? ¿Cómo te he esquivado, loco? Porque soy buenísimo, joder Todo el día esquivando mierda, bro Pero no, no pasa nada Voy a intentar, eh Buah, si el Lee Sin está en bot, bro ¿Por qué no respetas, tío? ¿Pero qué crees? ¿Que me matas con eso? ¡A tu casita, mi niño! ¿Me la has jugado? No mucho tampoco Estaba bastante calculado, eh Vale, pillamos esto Pillamos todo, eh Buah, a partir de ahora ya Esto es lo que tenéis que hacer, gente Para... Os voy a explicar un poquito la estrategia Para reventar partidas, ¿vale? O sea Al final Esto es lo mejor que te puede pasar Con Yasuo Que tú petes la torre Y que tengas tanta ventaja Que puedas ganar incluso Un 2 contra 1 Vamos a hacer baile de la muerte Hostia, bro Calentada, eh Mi niño Que es calentada No lo hacemos, ¿no? Se lo prometiste a Reven La Reven le he dicho Se sube si la petas Bueno, va a todos Tampoco va tan mal Mira, se acaban de hacer el Dagón Por culpa de la Evelyn Que se lo empezó a hacer Cuando no podía Lo mejor que puedes hacer, chavales Es... Voy a pillar esto, eh Es... Petar la torre La Boleyn la está liando un poco Tengo que ir a ayudar Pues eso Lo que podemos hacer Es petar la torre Bastante pronto ¿Para qué? Para poder ir a ayudar A otros sitios Y sobre todo Quitar toda la jungla enemiga Tienes que tener evidentemente Bastante ventaja Porque si no Qué mal lo jugué Lo jugué fatal Espérate que igual me muero Casi me muero, bro Por jugarlo tan mal Porque tenía que haber tirado La W a su E Y no lo hice La W a la E Es súper importante La E es el lockup, ¿vale? O sea, era free kill Y no la conseguí Necesito corta curas Contra estos dos Nada, soy basura Qué asco Nada, juega a def Y ya está, tío Yo te cargueo, mi niño Cuando pillemos filo Sí que se vienen las hostias, eh Dale Riven Que se gana Solo te metemos cinco minutos Porque eres buena onda Habéis visto, gente Este tío Se me calienta El man Voy a calentar, bro En plan No sé en qué momento El tío se pensaba Que me iba a matar Sí que es verdad Que venían tres contra uno Pero Bro, voy bastante fedeado Y eso que no he pillado el filo Voy a tirar esto Yo creo, eh Por cuyo Empieza a ser Demasiada gente Chavales Empieza a ser Demasiada gente Cuatro personas Es verdad Riven Tengo una partidita Con Riven De esta season Que deberías verla, eh De hecho tengo otra partida También De un challenger Riven Jugando De ADC Está muy guapo Ese vídeo Luego te lo pongo Al final del vídeo, vale ¿Qué hacen cuatro personas En bot? Joderme El puto gameplay Mamones No pasa nada, eh ¿Qué hace? ¿Dónde va ese tío? Vaya calentado, eh Tú, tú, tú ¿Pero qué estáis haciendo, chavales? No sé por qué se calentaron Madre, madre, madre Madre mía La que están liando Ese dragón Súper importante, eh De hecho voy a pusear esto Un poquito Madre mía Se me suicidan Antes del dragón Gente Lo que estoy diciendo Es en plan No os suicidéis Antes del dragón Míralo Amarra que los parió Si sale bien, genial Pero como salga mal Es liada Que flipas Claro, es que Es que es de coña Chavales O sea Con lo fácil que es No suicidarse Antes del dragón Vale Ay, Dios mío Gente ¿Por qué hacerlo Tan complicado? Vale ¿Podemos pillar El puto dragón? No Se tiene que poner A facechequear esto Eh, gente Gente El dragón Por favor A ver Tenemos equipazos Late, eh Dicen Mite, ¿no? ¿O qué? No ¿Me ayudáis aquí Chavales? Vale Tienes el mite Pero como si no Lo tuvieses Y al final Lo tengo que asegurar Yo, el dragón Lo que La madre que los parió Es que vaya panda Tú, no tiene ni maná Este tío Lo hago aquí La jugadinha Yo creo que puedo Está el Lee Sin Pero bueno Ay, como me gusta Disfrutar del Tremendo videojuego De la liga De las leyendas Qué bonito es Cómo me gusta Seguimos bien, ¿no? Chavales Me encuentro con un Suscriptor de Kedios Y le tengo que carguear Es un buen título, ¿no? A ver Esto es calentada Eh, no tengo visión aquí Porque tienen un puto pink ahí Eso me ha pegado Tengo una fedeada encima Mirad el farmeo, ¿eh? 214 mil Y un minuto 21 Está bien Pillamos esto Portakuras al final No he pillado, ¿no? Pero hay que pillarlo Pero voy a pillar este La W de Yasuo no para La ultima deluxe No No la para Porque el viento No para la luz, gente Pues eso Lo más importante, chavales En estas partidas Es intentar carguear Muchísimo Yo aquí He aprovechado la ventaja Que tenía en la midlane En la midlane Estaba reventando Y que he hecho Petar la torre Súper rápido Para poder empezar a ramear A ir a top Y a ir a bot Y a ayudar a mi equipito ¿Qué pasa? Que la botlane Como que ha jugado Demasiado agresivo No podía ayudarla mucho La toplane Tampoco la podía ayudar mucho Yo no tengo nada que hacer aquí Tengo que matar a la lux Todavía, gente Me falta la carga De la lux La evelyn parece medio decente También Hostia Cuatro tíos en mid ¿Por qué? Qué troleada, eh Del equipo enemigo, eh Vaya El puto minion block Tenía que haber ido yo A mi también Directamente En vez de En vez de hacer lo que he hecho Porque yo me la he jugado A que no estuviese la fiora Pero sí que estaba Entonces En vez de hacer lo que he hecho Tenía que haber ido a mi Este tío se muere Con la evelyn O con la evelyn O conmigo Claro Tenía que haber ido a mi Gente Pero claro Porque yo he tirado Una moneda al aire En plan No está la fiora Pero era aleatorio Si quieres Veamos, eh No pasa nada La Reven pensaba Que la iba a abandonar Nunca te abandonaré Aunque sea suscriptor de Kerios En vez de dejarlo a Soad Vale Voy a bot 2.000 de pasta Vamos a comprar, ¿no? Yo solo veo a Adrián Yo me llamo Adrián Porque ya no usa Sobrecuración Me da mejor resultado Triunfo, chavales Y puedo jugar más Como un animal Con triunfo Que con sobrecuración ¿Veis, chavales? Estos son las típicas mierdas De gente que no Que no piensa Lo que está haciendo O sea Mi equipo Se acaba de morir ahí ¿En base a qué? O sea No están Pillando Baron No están pillando Dagón No están pillando absolutamente nada ¿Y se mueren? ¿Para qué? Y ahora Me dejas a mí En una posición muy chunga Voy a intentar luchar esto Pero claro Con la Kailin Poniendo mierdas ahí Claro Me obligas a mí A hacerme un 1 para 5 O esto, ¿no? ¡No! Me muero Ay, Dios mío No me muero Chavales Lo que me cudo Qué grandes, joder Pero ¿por qué seguís chaseando? ¡Joder! Mamá pingas ¿Por qué seguís chaseando, gente? Hemos parado el Baron Ya estaría, joder Buah, me vienen ¿Queréis jugar? Vamos a jugar Ahí, no hay lobo ¡Ah! ¡Ah! Vamos a pillar el Baron Gente Ahora me decís a mí Que no chasee Después de las que liáis Sí, vamos al Baron, gente Hay que pensar un poco Lo que estás haciendo ¿Qué haces en top? Luchando absolutamente nada Cuando, además Está el Vagón A Que puedes pillar Hasta alma de montaña En esta partida ¿Sabes? O sea, ¿qué sentido tiene? Eh, quizá Me vendría mejor El colmillito, eh Que las últimas palabras Pusear aquí Pusear aquí, gente O qué No sé Me estoy calentando aquí Me calenté de más He toleado que flipas Dagón, minuto y medio Vale, voy a pusear top Y vamos a Dagón Lo preparamos Con toda la pesca, ¿vale? Tengo que pillar esto, eh Gente, 100% Voy a quitar esto Por si tienen ideas De meterse para adentro O similar He echado para atrás, gente Vamos a pillar esto Anda Cracks 30 segundos Déjate de campamentos Loco Déjate de Déjate de campamentos Al final os suicidáis Si es que Es cabeza, tío 50 de pasta Que den por culo Esto es game, ¿sabes? Mira donde estoy esperando yo ¿Sabes? Se saca Se saca, gente Se saca Nada Esta tía se pasa Por ahí en medio ¡Sácalo! Pero ¿dónde está la chaya, loco? En el lado contrario Vale, buen knock-up Tío W aquí Hacia atrás Le meto con todo A este tío Toma por culo Vale, no sé si nos llevamos el Dagon o no Pero bueno, me da igual Vale Si, nos lo llevamos Vale, buena, gente Pusear esta oleada, va A mí me dio un poco de miedo La Fiora se metió demasiado a saco Porque se quedó totalmente sola Yo aproveché para meterle con todo Vale, vale, vale Vaqueo de la Evelyn aquí Un poco pocho, ¿eh? Nos quedamos 3 para 3 3 para 4, de hecho Pero bueno Somos bastante más fuertes que ellos Esto es bueno, ¿eh? ¡Ay! El knock-up Buena, loco Mierda, tío Ahí había que matar a la Lux Esto es liada Porque la Evelyn Tenía que haberse quedado La Chaya No sé por qué está puseando top En vez de pillar esto ¿Sabes? O sea, es en plan Bueno También Es quemada por nuestra parte Por intentar hacer la jugada ¿Sabes? ¡Peta esto, loco! Como un héroe ¡Ay, qué grande! ¡Ay, Dios mío! Buenísimo Si se hubiese quedado la Evelyn Hubiésemos ganado ya Pero es worth ¡Bien, bien, 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 bien! Gente, bien Venga, termináis Hola, youtuber Cerbacabeo del juego Mirad 3.000 de pasta extra Claro Si es que hay un farneo de locos Y 14 kills Madre mía ¿Pero por qué no termináis, gente? Buena ¿Podéis terminar? Por favor Tío, van a matar a los 3 Primer muerto No queda nada Pero vais a terminar De una puta vez Terminen, putos Es que han estado Un puto minuto